Nace una nueva esperanza, gracias al trabajo y al sueño de aquellos que lo dan todo por Colombia. Esa esperanza se conoce como CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un orgullo para nuestro país. Una institución que contará con los más altos estándares de eficiencia y competirá con las mejores del mundo, gracias al conocimiento de sus profesionales, equipos y modelo de atención integral para la prevención, el tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Nos preparamos para abrir nuevas puertas, para que miles de familias puedan tener acceso, con igualdad de derechos, a un servicio médico multidisciplinario que contribuirá a dignificar sus vidas. El CETIC es una fundación sin ánimo de lucro, vanguardista, donde la investigación es uno de sus principales propósitos. Un legado de esperanza para los pacientes con cáncer en Colombia y Latinoamérica. Un de los pacientes con cáncer en Colombia y Latinoamérica. Un de los pacientes con cáncer en Colombia y Latinoamérica. Gracias.